Gracias por ver el video. Un, dos, tres, rellando, eso es. Preparo, el quinto a magia. Eso es. Y nos vamos, guía y paso. Eso es. Y cambio de pareja. Base, uno. Uno. Una base más. Y nos vamos. Ahora, suavecito. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Preparo, vueltita magia. Cinco, seis, siete. Base. Y uno. Y nos vamos. Un, dos, tres, cuatro, vueltita magia. Vino. Y nos vamos. Y nos vamos. Un, dos. Un, dos. Y nos vamos. Paso. Subtitulado. Casi los hermanos. Y nos vamos. Y nos vamos. Pues aquí los hermanos. Un, dos, tres, cuatro, vueltita magia. Y nos vamos. ¡Mafia! ¡Base! ¡Uno! ¡Balocito! ¡Base! ¡Y uno! ¡Eso es! ¡Y nos vamos! ¡Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete! ¡Giro! ¡Magia! ¡Venga la chica! ¡Giro! ¡Venga! ¡Base! ¡Y uno! ¡Base! ¡Loleamos! ¡Aquí! ¡Cambio de pared! ¡Un dos! Y uno, cinco, uno, dos, tres, y nos vamos. Y uno, dos, tres, y cuatro. Nos vamos. Y uno, cinco, uno, cinco, uno, dos, tres, y nos vamos. Y uno, cinco, uno, cinco, uno, dos, tres, y nos vamos. ¡Suscríbete! y nos vamos con tres lados esquiro magia cambie de cabeza pase ayuno chulo y nos vamos y uno y lazo pase uno y uno y dos y y y lazo magia